En el andén de un supermercado en el barrio Simón Bolívar fue hallada una cabeza humana dentro de una bolsa negra. El hallazgo se habría registrado cuando a un transeúnte le llamó la atención el olor fétido que emanaba del plástico y el lugar donde estaba puesto el material. De inmediato le dieron aviso a las autoridades y al llegar encontraron los restos humanos de un hombre que aún no ha sido identificado. Se cree que la cabeza habría sido colocada allí en horas de la tarde. Las autoridades investigan para esclarecer este nuevo episodio judicial.